Es así, empezamos hoy día con las inscripciones a lo que son las colonias inclusivas. Vamos a estar desde hoy hasta el 29 haciendo la inscripción, pero estimamos que hoy día mismo quizás ya nos quedemos sin cupos. Son 800 cupos en el balneario Carlos Samena, 800 cupos en el complejo Nicolás Vitale para colonias niños de 6 a 13 años. Después tenemos también las colonias para adultos mayores que funcionan los martes y jueves de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana y son 140 cupos por cada balneario. Y después tenemos lo que es las colonias para discapacitados que también eso lo manejamos a demanda. Bueno, ya comenzó el llenado del Carlos Samena. Empezamos el día viernes, se hizo la prueba hidráulica para el gas cloro. Recuerden que el complejo es muy grande, el espejo de agua, por lo que se usa un sistema de cañerías que se le inyecta gas cloro. El viernes se hizo la prueba hidráulica, fue favorable. Así que el día sábado, después de una ardua limpieza, trabajó toda la agencia y le largamos el agua. Así que ya se está llenando. Bueno, más allá del funcionamiento de las colonias de vacaciones, la gente común va a poder ir a disfrutar de estos balnearios. ¿Qué día, qué horarios van a ser? Bueno, los ambos balnearios están abiertos de martes a domingo. Los lunes le hacemos mantenimiento, para hacerle el mantenimiento al agua y mantener los niveles de pH en un nivel aceptable. Los cerramos los lunes porque necesita reposar el agua unas cuantas horas. Y el martes se vuelve a abrir. Los natuatorios están abiertos de martes a viernes, desde las 14 hasta las 18 horas. Y los días sábados, domingos y feriados, están abiertos desde las 13 hasta las 19 horas. Por ahí la gente piensa, es hasta las 19, normalmente 18.30. Empezamos ya a pedirle a la gente que empiece a levantar sus cosas, que se retire para hacer, sobre todo, por lo que hay adicionales de policía, que se les paga por hora y demás. Buenísimo. Ángel Bárbilo, se escucha, Ezequiel Barraguirre, si quieren hacer alguna consulta. Gracias por atendernos, Ezequiel. Primero, precios de entradas para que podamos reiterar. ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes. El precio no se ha modificado con respecto a la unidad tributaria. Subió un poco la unidad tributaria, pero el precio es de 500 pesos la entrada general de adultos y 400 pesos la entrada general para menores. Claro. Con respecto a todo el tema de recurso humano, no sé, cuidadores, salvavidas o guardavidas, todo esto ya se ha pensado. ¿Cómo se han organizado en ese sentido también de la seguridad? Bueno, cuando nos sentamos a arrolar el plan de gestión y tomamos la decisión de hacer la apertura del balneario Carlos Salmén el día 6 de enero, asumimos un domingo, el lunes a las 8 de la mañana. Empezamos primero con la compra de este famoso gas cloro y de todos los productos que se necesitan para las piletas, pero también iniciamos el proceso de contratación de personal. Tenemos tanto personal de mantenimiento, personal de enfermería, los guardavidas, que tuvimos que realizar dos pruebas, tuvimos que desdoblar las pruebas, pero ya está todo el recurso humano garantizado para toda la temporada. Recuerdo en la gestión anterior, cuando le consultábamos a la Secretaría de Deportes en su momento, nos decía que esto es muy costoso y que por eso lo iban a dejar, digo, poner en funcionamiento los balnearios para la próxima gestión. ¿Es realmente así? Digo, no solamente lo monetario, sino también poder organizar lo que es la temporada de verano. Realmente, si bien es muy costoso, también insume mucho esfuerzo administrativo, realizar la compra, sobre todo con los procesos inflacionarios que venimos viviendo. En la ciudad de Salta hay una sola empresa proveedora y también este gas cloro solo puede manipular lo personal capacitado. Entonces, tuvimos que trabajar en conjunto con la empresa para garantizar la provisión y que sea un precio que a ellos también les sirva, porque es un producto de demanda minera. Pero, si bien es costoso, es un largo proceso administrativo y todo, recordemos que por los natatorios, por los balnearios de la ciudad, pasa casi el 25% de la población, por lo que nosotros consideramos que es un servicio social que es muy importante, que no podemos dejar de darle la oportunidad a la gente de la ciudad que menos tiene de recrearse y de poder ir a refrescarse, sobre todo con los calores y demás. Y esto también hay que tomarlo, que esto hace a la construcción integral de una persona, el poder recrearse, el poder disfrutar, por ahí la otra persona que lo está mirando desde allá y tiene su pileta o tiene un amigo con una pileta. Hay que pensar en aquellos que no tienen acceso a estas posibilidades de un espejo de agua.